¡Hey que onda gente! Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy tengo el gusto y el agrado de decirles que ya salió el nuevo desafío en Championship Así que nada, vamos a traerle los mejores combos Para ganar fácil, se gana 15 a 0, ustedes saben Tenemos mapita de casa estelar, bastante conocido Jugamos una Piper, Nani, Eves, Brock, fácil Bueno, este mapa también, súper conocido Bueno, este es el único que es más o menos nuevo Brom Brom es viejísimo Y este sería el último Bueno, nada, eso, vamos a traerle los mejores combos Así que nada, vamos a partida y les explico Ok mi gente, este es el primer modo que vamos a jugar, casa estelar Vamos a estar jugando una EVE Porque en los Championship vos podés elegir que estelar jugar Y básicamente si juegan EVE con la nueva estelar Va a ser una locura Si no tienen EVE no pasa nada, juegan un tick O un Brock y van a ganar igual Pero también es importante tener un Trower como un tick Como un Sprawl o algo así Pero nada, eso sería todo básicamente No deberían tener problemas Pueden cambiar EVE por Nani Nani yo creo que es buenísimo Siempre se juega Nani en este mapa Nani, Brock, Mr. P Son brables que van bien en este mapa Y no debería tener ningún problema Por el momento vamos 12 a 1 Ellos están jugando una Amber Una Sandy no tiene nada de sentido porque Encima está re la guía Una Sandy no tiene sentido porque básicamente no tenés rango Y en este mapa lo más importante es el rango Y el zoneo Por eso se juega Trowers y larga distancia Pero nada Partía Partía Bastante, bastante controlada Yo creo que hasta podemos hacer 50 estrellas Si nos lo proponemos A ver Es que EVE con la nueva estelar es una locura Pero no pasa nada si no la tienen Tienen varias opciones para piquear Aparte no creo que se les complique Es el primer modo Tipo, no creo que se les complique No se preocupen si no tienen MIEVE Seferlo y MIEVE hablando de eso Tenemos 30 No llegamos en cuenta, no 33 estrellas A ver si llegamos Vamos a trihardear con mi tick Esa sí sí es un bot Ah, no, es muy fácil Son muy fáciles los primeros modos O el primero más que nada What the fuck ¿Qué hace? ¿Qué hace esa Sandy? Bueno Partía controlada Nada Vamos al siguiente modo Porque esto Fácil, fácil, fácil Vamos al siguiente Ok mi gente Estamos en el nuevo modo Estamos en balón Este mapa es muy fácil Pero solamente tienen que tener cuidado ¿Con qué? Con los triple tanques Por el momento No, ellos no jugaron triple tanques Pero que no les sorprenda Que les jueguen triple tanques Por eso vamos a estar jugando Una AVEA y un Gale Y para complementar Vamos a jugar con una Fang Si no tenemos Fang Le mandamos un Spike Le mandamos una Sandy Le mandamos un Stu Le mandamos un Surge Hay Hay muy buenos Brawlers Pero si no tienen Fang Yo mandaría Spike O Surge Ok, por el momento Por el momento la pelota no quiere entrar al arco Pero tranquilos Eso les soluciona en nada Y si no No quieren jugar Bea Pueden jugar Jesse Pueden jugar Byron Para curar al Fang Pero Bea A mí me gusta Bea Bea es Bea es una locura No sé qué hizo mi Sinceramente no sé qué hizo ese muchacho Pero bueno Creo que se muere ahí Perfecto Vamos a pasar la pelota A ver si llega a meter el gol Llega o no llega Llega o no llega Bien, bien, bien Primero gol Lo bueno del Championship Que me gusta a mí Es que todos los Brawlers Se te quedan al 11 Amigo Eso es Esos bodines ¿Ese Gale está jugando? No, gente No Muchachos Si juegan Gale Juegan con la Estelar de Stuniar No con la de Ralentizar Es mejor la otra Nada, mi gente Con este combo No deberían tener problema Así que nada Vamos a la siguiente partida Ok, mi gente Estamos en noqueo Modo complicado Pero en lo imposible Escuchen Vamos a abusar de EVE Si no tenemos EVE Tranquilos Vamos a reemplazar a EVE Por un León Vamos a estar jugando Byron Vamos a estar jugando Tick Si no tenemos a Byron O no queremos jugar Byron Le mandamos ¿Qué le podemos mandar? Le mandamos una Piper Piper es una locura en este mapa Más con la Estelar de Arbusto Podés aprovechar Y deletear A un enemigo de 2 básico La Jessie se va a morir Me voy a pegar cuerpo a cuerpo Porque me reventa básicamente Porque tengo mucho Mucho más daño que ella Así que nada Esos serían los combos Un Sprout también es bueno Pero Tick Tiene muchísimo más zoneo Literalmente Y aparte EVE acá Podemos aprovechar ahí El laguito Y podemos hacer Unas pares de cosas También está bueno el León Porque con León Podés tirar el gadget ahí O ahí Y hacer presión Y nada Eso Tengo un salto ahí Medio random Pero porque Estoy tratando de explicar En vez de concentrarme En la partida Que ya sé que está ganada Estoy intentando explicar Así que nada Con esto Rugeamos noqueo Y vamos al siguiente Y no sé si el último ¿No? ¿El último? Bueno vamos al siguiente Ok mi gente Estamos en el cuarto modo Estamos en este mapa De atrapas gemas Vamos a estar jugando Con una Tara Un Mr. P Y un Gale El Gale básicamente Para lo que está pasando ahora Para hacer de counter A los tanques Se suele jugar mucho Mucho rosa en este mapa Se suele jugar mucha pan Cosas que tienen mucha vida Así que el Mr. P Nos va a ayudar a bajarlos Y alejarnos de nosotros Igualmente Tara Tara va de yes Porque este mapa Está lleno de pasto Y Tara con la velocidad Es una locura En todos los mapas Que haya Que haya muchos pastos Y Tara tenga velocidad Va a ir bien Y Mr. P Lo vamos a jugar de medio Para que empiece ahí A molestar con los pinguritos Si no queremos jugar Mr. P Le podemos mandar una Pam O algún otro medio Jesse O cosas así Que también van de 10 Vamos a terminar matando a la rosa Pero esta partida Básicamente está controlada Le sacamos Le sacamos mucha ventaja No paran de suicidarse Yo no tiré ningún gache todavía Pero ahí está Tiramos el primer gache Estamos a nada de ulti Y vamos a agarrar acá dos Perfecto No sé si los llevo a matar Porque no tengo más básicos Pero Mi medio ya tiene todas las gemas Ya sería Esperar el tiempo Y partida ¿No? Vamos a agarrar acá los dos De nuevo Y nada Si no quieren jugar Tara Pueden jugarse un Spike Pero nada Este sería más o menos el combo Y nada Nos queda solamente el último Ok mi gente Estamos en el último modo No quiero que se les complique acá Vamos a estar jugando un combo roto Vamos a estar jugando un Rico El Rico lo vamos a jugar por la izquierda Vamos a estar jugando una Bell Por el medio Y vamos a jugar un Fang Que también va a apoyar ahí A la Bell por el medio Lo que tienen que hacer con Rico Es meterse al arbusto de ellos Y empezar a molestarlos Se mete acá al arbusto Y no quiero que Solo tienen que cumplir La función de molestar Tipo Agarran Tiran ulti Fiumba Para que su equipo Básicamente se quede en el círculo Mientras ustedes nos puedan demolestar Y Fang lo mismo Cumple el rol ahí De matar a los enemigos Vamos a terminar matando ese poco Perfecto No sé si hay alguien acá No hay nadie Avanzamos Si no hay nadie avanzamos Si hay alguien Obviamente chequeamos Y nada Eso Vamos a tirar la ulti ahí Matamos al Darry Nuestro compañero Que pasó de largo Tienen el rebote Este Tienen unos pares de rebotes Y alguien en el medio Hacen esto Pero nada Rico Es de los mejores Porque No cumple la función De pisar la caja De pisar el medio Y eso Pero Cumple el rol De matar a los rivales Y molestarlos Que es lo más importante Para que el medio pueda Puede ganar Bien Se termina muriendo el Darryl Viene el Poco ahora Nice Matamos Poco Vamos a curarnos Con los gadgets Perfecto Estamos 20% arriba Estamos una ulti WTF Me moví No se porque Si no me movía La ulti era perfecta Pero bueno Creo que me mata el Darryl Pero nada Estamos 85 ya Ahora me voy a matar Por el medio Para terminar la partida Aparte tengo ulti La mandamos por el medio Y terminamos la partida De una Y nada Mi gente Este sería el combo Para zona restringida Nada gente Eso sería todo Tenemos un mensajito Acá Wow Te has Has completado El desafío del campeón Anto Enhorabuena Nada mi gente Terminamos ganando Ahí el championship Y nada Espero que le hayan servido Los combos Díganme en los comentarios Como les fue Si les sirvieron Y nada gente Si pueden tirarse un like Una suscripción Y activar la campanita Se agradece una banda Y nada Nos vemos la próxima Adiós Adiós Corre toquet Tío Córre toquet Tío Córre toquet Tío Córre toquet Córre toquet Tóquet 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 Tío Córre toquet Sé que a ti te gusta Que te asoten Dele a media vuelta Para que todas te toquen ¡Gracias!